Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Ay, qué rico esa tripa, dale man Esa va a ser mía, aunque en sí Si hay problemas, se intensifica, pásame la pipa Esta noche andamos bien desacratados Morenas y latinas a mi lado Esta noche andamos bien desacratados Activos y también descontrolados Estoy desesperado por llegarte a conocer Es que en el party yo te quiero someter Un, dos, tres, ¿qué vamos a hacer? Tequila y gifiti si quieres beber Team Bam Bam, come on, girl This blunt for you, baby Team Bam Bam, come on, girl This blunt for you, baby Así que dale para abajo nomás Por favor no te vayas a parar Porque la noche acaba de empezar Y de las pompas te voy a agarrar Quédate tranquila que tengo lo que te toca Usted no se me entere, mami, que no soy de boca loca Quítate la ropa, mami, que hoy te toca Que rico sería mi peli con tu pompa Pompa, 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 pompa Que rico sería mi peli con tu pompa, 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 pompa No tellin' what we gon' do, party on ten when we come through, oh, put on ice, got to put a roll tight, a swester to bob off right, and we gon' make sure that those pumpas move all night. Esta noche andamos bien desacratado, morenas y latinas a mi lado, esta noche andamos bien desacratado, activos y estás bien descontrolado, agarra tu pareja dos malas de helado, este party se prendió, todo está descontrolado, mira que aquí no bailes, mejor le digo chao, wow. Se puso de pie y empezó a mirarla. POMPA, 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 POMPA. Esta noche andamos bien desacratado, morenas y latinas a mi lado, esta noche andamos bien desacratado, activos y también descontrolado. 504, dije que la íbamos a romper, pero Wilfred, junto, ARPCN, desde la misma herencia, POMPA, 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 P